El gobierno del presidente Iván Duque escucha las necesidades de los territorios y brinda soluciones para que la educación de calidad llegue a todos los rincones del país. Para lograrlo, el sector educativo necesita procesos de selección y vinculación de docentes provisionales en vacantes definitivas, acorde con las características territoriales. Por esto, el Banco de la Excelencia se transforma en sistema maestro, que promueve el mérito y los procesos transparentes de manera oportuna. El pilotaje del Banco de la Excelencia para el Departamento de Ollaca fue un éxito. Nosotros queríamos convocar a 123 docentes con función de orientador y aplicaron exactamente 1.363. El Banco de la Excelencia presentaba algunas debilidades como una única tabla de ponderación, lentitud, asignación de un solo docente por proceso de selección, desconocimiento del aspirante sobre la ubicación geográfica de la oferta, no habilitaba el cargue de documentos en la plataforma. Con el fin de fortalecer este proceso de selección, el sistema maestro cuenta con un enfoque territorial, es georreferenciado, seguro y ágil. Así, el aspirante conoce la ubicación de las vacantes que se ofertan en todo el territorio nacional y se postula la vacante de su interés. La plataforma trae unas orientaciones muy claras de cómo utilizarla, fácil de acceder, la manera de cargar, digamos, la experiencia, el tipo de preguntas que hace, pues realmente fue muy sencillo. El sistema maestro cuenta con tres tablas de ponderación por zonas, reconociendo la diversidad regional, rural, urbana y de difícil acceso y subregión del Catatumbo. Con esto se da igualdad de oportunidades a los docentes en sus propios territorios. Inmediatamente uno sube sus documentos, verifica si realmente quedó inscrito y puede verificar si realmente los documentos que subió están ahí en la plataforma. Por otro lado, las entidades territoriales certificadas pueden conocer el historial de las vacantes y las actualizaciones del registro del aspirante, y así recibirán tres solicitantes por cada vacante ofertada para seleccionar el candidato más idóneo. De esta manera, se tienen en cuenta las características del territorio, se promueve la participación de los aspirantes en las diversas vacantes que se ofertan, se mejora el tiempo de permanencia de los docentes vinculados y se optimizan los tiempos en los procesos de selección. Nosotros como departamento es el ejercicio de reconocer nuestra diversidad y también a partir de esa diversidad ver que muchos estaban interesados en hacer parte de este pilotaje y que a producto de esto cumplimos con esa convocatoria. Entonces, allí hay un ejercicio de compromiso, no solamente del Ministerio de Educación Nacional, sino también del Departamento de Boyacá, para, como siempre lo mencionamos nosotros, ayudar o contribuir al diseño de política pública educativa y en este caso para Banco de la Excelencia, que efectivamente lo necesitaba. Una muestra más de que el gobierno del presidente Iván Duque escucha y actúa, porque la educación es de todos.